Partieron, esclavo de ti en la delantera. Segundo por el centro, cara de bueno. Tercero, King of África. Vasavita, Ushanchaini, cara de bueno al primer lugar. Segundo, King of África. Leve ventaja, tercera, Ushanchaini. Cuarta, Remendona. Quinto, Amor Soñado. En la curva de los 900, King of África al primer lugar. Segundo, cara de bueno. Tercer, Ushanchaini. Cuarta, Remendona. Quinto, Amor Soñado. En la sexta ubicación, coronado, está el séptimo, Alhazano. Octavo, Feliz Cazador. Entraron a tierra derecha. Novena, Sear Rose. Décimo, esclavo de ti. King of África mantiene cuerpo y medio ventaja sobre Ushanchaini. Está a corta distancia. Tercero, cara de bueno. Ya pasaron los 400. Cuarto, Amor Soñado. Quinto, Remendona. Van a enfrentar los últimos 200. Ushanchaini al primer lugar. Segundo, King of África. Dos cuerpos. Tercero, cara de bueno. Cuarto, Amor Soñado. Quinto, se ubicó Feliz Cazador. Muy fácil, Ushanchaini mantiene la delantera. Dos cuerpos y medio. Segundo, King of África. Tercero, feliz cazador. Y ganó Ushanchaini. A King of África. Tercero, feliz cazador. Cuarto, Amor Soñado. Quinto, cara de bueno. Sexta, Remendona. Séptimo, Jesúsino. Octavo, Coronado Storm. Noveno, Alcazán. Décimo, todos en el partidor. Un décimo, esclavo de ti. Último lugar es Sid Roth. Cuarta distancia, tercero, cara de bueno. Ya pasaron los 400. Cuarto, Amor Soñado. Quinto, Remendona. Van a enfrentar los últimos 200. Ushanchaini al primer lugar. Segundo, King of África. Dos cuerpos. Tercero, cara de bueno. Cuarto, Amor Soñado. Quinto, se ubicó Feliz Cazador. Muy fácil, Ushanchaini mantiene la delantera. Dos cuerpos y medio. Segundo, King of África. Tercero, Feliz Cazador. Y gana Ushanchaini. A King of África. Tercero, Feliz Cazador. Cuarto, Amor Soñado. Gracias. Gracias.